¡Ah! ¿Tenemos que volver a usar el cubrebocas? Bueno, no exactamente. Aquí te voy a contar qué fue realmente lo que dijo la UNAM. Desde ayer seguramente estás viendo esta noticia en la que algunos medios de comunicación dicen que la UNAM ya recomienda para todos en este país otra vez el uso de cubrebocas y que dice que los casos están aumentando terriblemente y bueno, casi casi como si estuviéramos entrando otra vez al inicio de la pandemia. Pero no te preocupes porque en Serendipia lo verificamos y no, eso no fue lo que dijo la UNAM. Vamos a revisar el comunicado. Este es el comunicado de la UNAM. Lo publicaron ayer en la Gaceta de la UNAM. Y lo que están diciendo aquí es que bueno, como ya va a iniciar un nuevo ciclo escolar, pues es importante recordar algunas medidas de prevención de contagios de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Entonces dicen que van a recordar estas medidas sobre todo para proteger a la población más vulnerable, que recordemos son personas adultas mayores, niños que podrían ser hijos de personas que trabajan aquí y personas con enfermedades crónicas. Entonces el primer punto importante es que no está diciendo que todo el país debe volver a usar cubrebocas. Eso ni siquiera lo puede hacer la UNAM porque no es la Secretaría de Salud y no lo hace. En su comunicado no lo hace. Lo que hace la UNAM es que le recomienda a la comunidad universitaria el uso de cubrebocas en tres situaciones específicas. En primer lugar, la UNAM dice que en caso de tener síntomas de una enfermedad respiratoria aguda, que puede ser COVID-19, pero puede ser influenza, neumonía o cualquier otra enfermedad respiratoria aguda, se recomienda utilizar en todo momento cubrebocas cuando se esté conviviendo con otras personas. La segunda situación en la que recomienda el uso de cubrebocas es al permanecer con varias personas durante más de 30 minutos en lugares cerrados con poca o nula ventilación. Esos lugares, en el caso de la UNAM, pueden ser salones, salas, cualquier otro lugar cerrado que no esté debidamente ventilado. Recordemos que esta es una medida que hemos escuchado desde el inicio de la pandemia. Estar en un lugar sin ventilación incrementa el CO2 que hay en ese lugar, la concentración de CO2, y con esto aumenta también la probabilidad de contagios de COVID-19 o cualquier otra enfermedad respiratoria. Y la última situación que está en este punto es si se presenta uno o varios contagios de COVID-19 en una misma área de trabajo, se recomienda que entonces las personas que no estén aisladas empiecen a utilizar cubrebocas. Entonces no, la UNAM no está diciendo que toda la población debe utilizar cubrebocas todo el tiempo como hacíamos al inicio de la pandemia. Esa noticia es totalmente falsa y no es lo que dice el comunicado de la UNAM. Ahora, ¿es cierto que está advirtiendo sobre un incremento dramático en los casos de COVID-19 y esto se está saliendo de control? No, esa parte tampoco es cierta y vamos a revisar el comunicado. Lo que está diciendo la UNAM sobre esto es que en las últimas semanas se ha registrado un aumento de casos y positividad de las pruebas y que este virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país. Esto de hecho es cierto para todo el mundo, sí, acabamos de pasar por una pandemia y el virus circula ampliamente por todo el mundo. Pero, aclara la UNAM, las hospitalizaciones y las defunciones por COVID-19, así como las variantes del virus SARS-CoV-2, se mantienen sin cambios que destacar. Entonces no, la UNAM tampoco está diciendo que estamos en una situación de alerta, que tenemos que estar en una alarma terrible porque los casos están aumentando drásticamente. Eso no es lo que está diciendo la universidad. De hecho, hoy en la conferencia matutina del presidente, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que efectivamente en semanas recientes han aumentado los casos, que también hay personas hospitalizadas por esta enfermedad, sí, pero el nivel de ocupación hospitalaria está en 2% y en terapia intensiva estamos en 0.5% a nivel nacional, lo cual es muy bajo comparado con niveles que llegaban casi al 100% o que superaban incluso el 100% durante el pico de la pandemia o los picos de la pandemia. Entonces ya explicó también el subsecretario de salud que no estamos en ese escenario de caos y alarma a nivel nacional. Además, López-Gatell dijo que la mayoría de estas hospitalizaciones por COVID-19 son de personas que no tienen el esquema de vacunación completo contra esta enfermedad. Entonces, lo único que busca la UNAM con este comunicado es proteger a la comunidad universitaria durante el siguiente ciclo escolar y, como este mismo comunicado lo dice, especialmente a las poblaciones vulnerables. En ningún momento nos está diciendo que ya todos hay que regresar al uso de cubrebocas. Como ya les dije, esto ni siquiera es de su competencia. No lo puede ordenar la UNAM y no lo está haciendo. Lo único que busca es proteger a su comunidad. Así que, ya saben, no caigan en esta noticia falsa y compártanle el video a las personas que sí cayeron. Si llegaron hasta aquí, déjenos un corazoncito amarillo para saber que lo vieron todo y nos vemos muy pronto con un video nuevo. ¡Gracias!